Hola, soy Sebastián Dabove, médico especialista en nutrición. Seguimos hablando sobre cómo hacer una huerta en casa, de las importancias de la misma. Hoy vamos a sembrar semillas de espinaca. Bien, es importante siempre tener un buen espacio en casa, donde vamos a lograr una tierra bien negra, bien fértil, que ya vamos a estar explicando cómo se hace bien un compost para lograr esa tierra negra. Estamos haciendo un surco en el cual vamos a plantar las semillitas de espinaca. Bien, la importancia de hacer una quinta en familia. Yo siempre les recomiendo que la hagan entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Lo importante es tratar de aprovechar el aire libre y que los chicos también salgan un poco de la computadora, de la tablet. Bien, acá estamos poniendo las semillitas, ya ahí preparamos el terreno, ya pudimos lograr tener tierra fértil. Y bien, ahora estamos sembrando lo que el día de mañana vamos a cosechar. Así que acá nos están explicando Sol y Mía, que lo están haciendo muy bien, cómo ir colocando las semillitas en el surco que hemos armado. Y también lo bueno es que vos lo tenés que dar vuelta, no tenés que estar parado así, porque después con un palito o algo, cuando haces así, después ahí se puede meter un palito y va a quedar lo que va a ser, y ya sabés qué va a ser y no te confundís. Claro, esa es la importancia, y sobre todo generar ese entusiasmo que genera realizar una huerta, una quinta en familia. Muy bien. Bien, con todos los restos de vegetales, de frutas y también de cáscara de huevos, hemos armado un compost, que es tierra fértil, tierra que va a servir a las semillitas, claro, para poder darles buena alimentación a la tierra y que crezcan bien. Bien, ahora vamos a pasar a tapar con esta tierra fértil el surjito donde pusimos las semillas de espinaca. Falta más, ¿no? Muy bien. Sí, ahora ya está. Ahora ya. No, no cortó. El agua es vida, por lo tanto vamos a regar nuestra quinta. Mientras que yo tapo las semillas con la tierra que teníamos acá y con la tierra bonita. Perfecto, bien. Vamos a darle más vida a estas semillitas con un poquito de agua. Muy bien. Vamos a poner el palo. Perfecto, así sabemos que está sembrado. Bien. Ahora de cosechar todo lo sembrado, las propiedades que tiene la espinaca, al igual que las elgas que nos aportan, fibras. Es una fuente de fibra, de hierro, de vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, magnesio. También tiene manganeso, cosa que son elementos importantes para el corazón, para las arterias, para tener una buena calidad y cantidad de glóbulos rojos en el organismo. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo? Que cada uno en casa tenga su quinta que le genera productos frescos y además le genera movimiento. Soy el doctor Sebastián Dabove, médico especialista en nutrición, egresado dos veces de la Fundación Favalora.